Juan Cruz T-Rex 500 flavor Radio Cades Pusemos el sillón de plaza en la pista まず el sillón de la pista Y ya que estamos en el banco de plaza, nos vamos a sentar en el banco de plaza. Estamos sentados, vamos a volver a sentadita, así que si no te cansas. Estamos sentados, vamos a volver a sentadita. 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 ¡Gracias!